en el ranking de ciudades violentas y caray, no podemos olvidarnos del tema de la inseguridad. Así es, Francisco, lamentablemente está creciendo esta ola de violencia en varias partes, varias ciudades, varias regiones del país. Nosotros, Francisco, hacemos una encuesta a las empresas y lo que nos revelan es que una de cada dos empresas ha sido víctima de un tipo de delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué tipo de delito. Nos dicen, en primer lugar está el robo de mercancía, en segundo lugar está el robo de vehículos, prácticamente empatado con lo que es la extorsión, que tiene un 76% la extorsión telefónica y por redes sociales y un 24% cobro de piso. Después sigue el delito cibernético que está creciendo de manera exponencial, Francisco, y que pronto será quizá el principal delito. Pero es una realidad y desde luego cuando se habla de esta estadística de número de asesinatos por cada 100 mil habitantes, pues sí, las cifras son muy claras. Estamos hablando ahorita de Colima, de Obregón, pero de varias ciudades del país hay regiones, no es nada más Colima, hay regiones en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Zacatecas, en donde la violencia ha aumentado y por eso la postura de exigir a la autoridad que nos dé esa seguridad, esa justicia y esa paz que todos anhelamos, Francisco. Lamentable porque ese llamado a solicitar que cumplan con su trabajo, que garanticen paz, no se ha logrado, presidente. Si esto sigue así, ¿hacia dónde nos encaminamos? Bueno, lo que desde el punto de vista del sector productivo lo que hemos encontrado es que hay muchas empresas, Francisco, que quieren venir a invertir en nuestro país, hay grandes oportunidades y nos hablan que hay tres variables que están deteniendo estas inversiones. La primera tiene que ver con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de la ley, con la certidumbre jurídica para la inversión y el segundo es precisamente esta creciente inseguridad y nos preguntan a ver si invierten en México, ¿es seguro para la gente que contraten? ¿Es seguro el transporte, de las mercancías? Y bueno, las cifras oficiales son muy claras, cómo se está deteriorando esta seguridad. Por cierto, el tercer factor es la falta de energía disponible, sobre todo energía limpia. Si no arreglamos estos tres factores, Francisco, la certeza jurídica para la inversión, la seguridad, justicia y paz y la disponibilidad de energía, sobre todo energía limpia, pues se nos va a ir esta oportunidad que es por el nearshoring, la relocalización, también llamada nearshoring. Y es de esas oportunidades, Francisco, que suceden una vez cada 100 años, que si no hacemos nuestra tarea en corregir estas tres variables, pues se nos van a pasar y vamos a dejar de aprovechar esta oportunidad. Caray, presidente, aprovechando que te tenemos en esta sección cada 15 días, tu posición, la posición de Coparmex en torno a la marcha por la democracia del domingo. Bueno, celebramos, Francisco, esta marcha por la democracia. En 120 ciudades salimos los ciudadanos en la defensa de la democracia. Recordarás que en noviembre del 22 salimos en 65 ciudades en defensa del INE cuando se estaba discutiendo una reforma constitucional que planteaba eliminar al INE y crear un nuevo instituto acotado, el INEC. Volvimos a salir hace un año en febrero del 23 en defensa de la Suprema Corte. Ahora salimos en defensa de la democracia. Nos parece que es muy esperanzador que hay esta participación ciudadana. Insisto, en más de 120 ciudades esto habla de la conciencia que hay en la ciudadanía por la necesidad de defensa de la democracia. Caray, presidente, como siempre, agradecido. En palabras de José Medina Morey Casa. Gracias. Muy buenas noches, Francisco. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.